Para buscar el instalador del Capstone, vamos a ir primero al sitio de tecnología educativa que es tecnoedu.com Dentro del buscador pondremos Capstone, o alternativamente el código del equipo Entramos en la página publicitaria de Capstone Dentro de los últimos párrafos hay un hipervínculo al instalador de la última versión actualizada Si uno ya es un usuario registrado a Capstone, este instalador va a poner la versión más moderna encima de la anterior Y va a utilizar el mismo número de licencia, y en el caso de que uno no tenga una licencia, se instalará como un modo demo Que conserva todas las funciones propias del Capstone, pero funciona solo por 30 días Después de 30 días se desactiva Entramos al hipervínculo, que nos lleva a la página de Pasco Y en la página de Pasco, uno tiene que elegir si quiere la versión para Macintosh o para Windows En este caso, va a ser el más común, será la de Windows Buscamos un lugar donde guardarlo, lo guardamos Y eso es todo, es un archivo pesado, por lo que conviene tener una buena conexión de internet o buena paciencia Suerte Verdad Suerte Suscríbete Suerte Suerte Gracias por ver el video.